Bueno, yo soy Antonio Navarro Wolf, estuvimos aquí invitados por el Politécnico del Antolombiano en el Auditorio Jaime Michelsen, hablando básicamente de la historia política del país, del bipartidismo que gobernó esta sociedad durante tantos años y que ya en 2018 definitivamente llegó atrás. Y ya en 2018 por primera vez hay una nueva configuración del escenario político, por un lado un partido, el Centro de Demonstrativa, aleado con el Partido Conservador y por otro lado dos fuerzas, que fueron las atravesadas por Sergio Rajal y Gustavo Petro, que son claramente alternativas y diferentes de las anteriores. Buenos días, soy Santiago Castro Gómez, filósofo, profesor de la Universidad Javeriana. Estoy agradeciendo la invitación que me ha hecho el Politécnico Gran Colombiano para compartir mesa con el precandidato Antonio Navarro Wolf para hablar sobre temas de política, de temas actuales que nos concierran a todos los ciudadanos. Veo con buenos ojos que el Politécnico Gran Colombiano haya organizado este tipo de encuentros entre las personas que hacen la política y las personas que pensamos la política desde la academia. Claro, al Politécnico le tenemos que dar un agradecimiento especial porque este tipo de invitaciones, este tipo de instituciones y de presentaciones son fundamentales en la necesidad de tener gente informada, que tome decisiones informadas para el país.